Guadalupe Victoria, primer presidente de la República Mexicana. Nació en la villa de Tamazula, en la provincia de la Nueva Vizcaya, en el actual estado de Durango. Su nombre fue Miguel Fernández Félix, que él cambió por el de Guadalupe Victoria. Dejó la ciudad para unirse a los insurgentes, combatió como aliado de Morelos y se distinguió en el asalto de Oaxaca, ocurrido el 27 de noviembre de 1812. Allí fue donde cambió su nombre. Concentró sus actividades en el camino de Veracruz y tuvo su centro de operaciones en el Puente de Rey hasta 1815, cuando se desalojó. Repareció con el plan de Iguala, después al proclamarse la República, se unió a Santa Ana en Veracruz para relojar el imperio. Diputado por Durango, fue electo presidente de la República. Fue el primer en ocupar ese cargo del 10 de octubre de 1824 al 21 de marzo de 1829. Durante su gobierno se firmó un tratado con la Gran Bretaña. Se arrendió el castillo de San Juan de Ulúa, el último reducto español. También se declaró abolida la esclavitud. Se formó el Museo Nacional y se impulsó la educación. Terminado su gobierno, se retiró a su hacienda, al Jobo. En Veracruz, traslado al castillo de Perotes, para que se atendiera la epilepsia, murió allí el 21 de marzo de 1843. Sus restos se depositaron en la columna de la independencia en la Ciudad de México.